El mes pasado en Facua conseguimos convencer a 14 entidades bancarias de que devolviesen casi 66.000 euros de gastos hipotecarios cobrados irregularmente a nuestros socios más los intereses legales devengados desde la firma de los contratos. Hemos resuelto extrajudicialmente durante el mes de septiembre 55 reclamaciones de usuarios a los que les habían imputado de forma abusiva los gastos de notaría, gestoría, tasación y registro de la formalización de sus hipotecas. Se suman a cientos de expedientes resueltos también satisfactoriamente durante los meses anteriores y a las numerosas sentencias judiciales que venimos logrando en los casos en los que la negativa del banco a reembolsar el dinero más los intereses obliga a acudir a los tribunales. Las cantidades devueltas van desde los 200 hasta los 3.000 euros según el caso. Se trata de hipotecas firmadas en los años 90, en el caso de las más antiguas, y en 2018 la más reciente. CaixaBank ha sido la que ha acumulado la mayor cantidad de reclamaciones resueltas extrajudicialmente en el último mes, alcanzando las 22. Le siguen a mucha distancia Cuchabank y Unicaja, ambas con 8. Si tienes o has tenido alguna vez hipoteca, este tema te interesa. En nuestra web tienes más información sobre cómo podemos ayudarte a recuperar tu dinero más los intereses. Tenemos en marcha una plataforma de afectados a la que puedes sumarte para que nuestros abogados estudien tu caso y llevemos a cabo las actuaciones para reclamar al banco. Y si la entidad se niega a hacerlo, podemos emprender acciones judiciales en tu nombre. ¡Gracias!